Necesitada Encuentro Señor, ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor, por ti yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para que un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizás no vendrá Dame la fuerza para que un día a la vez Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Tú ya teniste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho dolor Hay mucho dolor Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para que un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 ¡Gracias! 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 En estos momentos el entierre de doña Virgilia Alberto se dirige a la ciudad de Pasaquina donde le van a oficiar una misa de cuerpo presente, acompañado de todos sus hijos, sus nietos, amistades y familiares de la comunidad del Tapetate, en estos momentos doña Lila como le decían cariñosamente, su cuerpo se dirige a la ciudad de Pasaquina. ¡Gracias! 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 ¡Hablone! ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, nos disponemos a participar de esta Eucaristía, pidiendo por el eterno descanso de nuestra hermana Virgilia Alberto, para que sea el Señor que nos queda la gracia de participar de las alegrías eternas. Al mismo tiempo, pedimos la fortaleza para sus hijos, nietos y demás familia. En este viernes celebramos la soledad de todos los santos. Tengo presente cada una de nuestras intenciones personales, familiares y comunitarias. ¡Gracias! 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 Virgilia Alberto a quien ha llamado de este mundo no la rechaces no te olvides de ella si no llévala al cielo que es su patria definitiva y porque creyó y esperó en ti concédele para siempre las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén descanse en paz que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Amén que el Señor esté en ustedes y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca aquí poder y siga la paz ah y y mm y a y ¡Gracias! 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 En estos momentos el entierro de Doña Virgilia Alberto se dirige al cementerio general de esta ciudad de Pasaquina acompañado de sus hijos, sus nietos, sobrinos, familiares y amistades de la comunidad del Tapetate y de la ciudad de Pasaquina también. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.